¿Quién soy el tipo de tu calor? ¿Quién soy si me falta tu amor? Sigo siendo preso de tus textos Pierdo la razón sin tus besos ¿Quién sos para quemarme con tu pasión? ¿Quién sos para quemarme con tu pasión? ¿Quién sos para quemarte a mi corazón? Si yo lo tenía casi entero ¿O es que mi esposa es decir que soy tu dueño? Hey, decime lo que te pasa Cuando estás conmigo, como mi mujer Hey, no me lo digas ahora Hasta que estemos amándonos Hey Hey ¿O es que mi esposa es decir que soy tu dueño? Rosa mi pie en tus manos Creo que siempre es igual Carme al fin humano Soy yo Tu amante eterno Soy yo Tu enlace primero Soy yo Tu paraíso, tu infierno El que daría su vida por vos Soy yo Hey Hey Decime lo que te pasa Cuando estás conmigo, como mi mujer Hey Hey No me lo digas ahora Hasta que estemos amándonos Mujer 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 Hey, decime lo que te pasa cuando estás conmigo como mi mujer Hey, no me lo digas ahora hasta que estemos amándonos Mujer, decime lo que te pasa cuando estás conmigo como mi mujer Hey, no me lo digas ahora hasta que estemos amándonos Mujer